¿Me podría vender un helado por favor? Gracias por el helado. De nada señor. Creo que ya se como tener un helado gratis. Hey, hola perdedor, ¿a qué hora estás vendiendo helados? Ya, ya, que fracasado. Me puedes decir fracasado, pero no frustrado. Eh, no me importa lo que digas. Bueno, ¿me podrías dar un helado? Sin ningún problema mi camarada, bueno, pero primero la pasta mi pana. Eh, te lo pago después zarnal. Lo siento mi pana, primero la plata y después el heladito. Adiós, ah wey, ¿le habrá pasado algo? Sí mamá, él fue el que no me quiso dar un helado. Hey tú, regalale un helado a mi bebé, como compensación por haberlo hecho llorar. Vale, pero antes, págueme. Eres un... Madre mía, menuda boca tiene esa señora. Voy a ver qué pasa. Hey joven, ¿todo bien por acá? Lo contrario compadre, quieren quitarme un helado. Hey señora, tranquilícese, no sea aboyosivo con el chico por favor. Lamentable, ¿sabe qué? Le digo que usted se va. Y qué lamentable que usted me acompañe, a comia y sabía. ¿Te podría comprar un helado? Están muy ricos, cinco estrellas.